hola gente que tal leo por acá otra vez saludándolos y dejándoles un nuevo vídeo esta vez este dibujo fue para el character designs challenge que es una comunidad bastante chévere y en la que recién estoy empezando a participar este personaje es bb de final fantasy y es un black mage me pareció bastante interesante y quise darle un toque de dragon ball a la ilustración así que por eso lo dibujé en la nube voladora espero que les guste y si tienen alguna sugerencia o algo que acotar sobre el dibujo sería muy genial que dejen comentarios también no se olviden de dar like y suscribirse para estar recibiendo de estos vídeos todas las semanas nos vemos y 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